A 20 años de la crisis política, social, económica, financiera que generó un cimbronazo en la Argentina. El 19 y 20 de diciembre, la antesala a los cinco presidentes en apenas una semana. La violencia en la plaza, en las calles, la salida de la rúa en un helicóptero y la vida que parecía desmoronarse en la Argentina. ¿Qué pasó en Río Cuarto? ¿Te acordás que se extendieron las protestas hasta febrero del 2002? Hubo manifestaciones en casa de algunos dirigentes políticos, el caso de Humberto Rollero, de Gumercindo Alonso, cuando tiraron pintura negra frente al Consejo Deliberante. Bueno, ¿cuántas escenas que dejó aquel 19 y 20 de diciembre? Vamos a escuchar inicialmente el testimonio de Guillermo Natali, actual concejal, pero en aquel momento era el secretario de Promoción Social. ¿Cómo se generaron las acciones para evitar los saqueos en Río Cuarto? A nosotros, a nuestro gobierno municipal, por entonces encabezado por el intendente Alberto Cantero, el trabajo que veníamos realizando desde los meses previos al día en que el presidente de la rúa se escapó en helicóptero de la Casa Rosada, nos permitió sortear en la ciudad de Río Cuarto aquella crisis con consecuencias menos graves a las que ocurrieron en otros lugares de nuestra querida Argentina. Y eso fue posible gracias a, entre otras cosas, la construcción de diagnósticos con la debida anticipación y la construcción de redes en los distintos estamentos de la sociedad que nos permitió entonces estar muy cerca de la gente y evitar, por ejemplo, que en nuestra ciudad ocurrieran los saqueos que veíamos durante varios días seguidos en televisión y ocurría no solo en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, sino también en algunos lugares del interior de nuestra Argentina. Y esa construcción de redes me parece que es una de las enseñanzas más importantes que tal vez nos dejó aquella crisis, junto con otras, muchos aprendimos muchas cosas de aquel momento y otros por ahí dan la sensación de que o no lo aprendieron o no quieren recordar lo que sucedió. Digo porque nos enseñó aquella crisis que la única forma de asumir con responsabilidad el rol institucional que a cada uno nos tocó y nos toca es no tomando decisiones políticas a espaldas de la gente, todo lo contrario, hacer política de frente a la gente y con la concurrencia de la gente.